Debemos tener claro que la pluralidad no es un obstáculo para el trabajo coordinado entre los órdenes de gobierno y la sociedad, enfatizó Adrián López Solís, secretario de Gobierno, al fungir como orador oficial en el acto conmemorativo del 206, aniversario de la Iniciación de la Independencia de México, donde abundó que honrarla obliga a la búsqueda de acuerdos y la construcción del más amplio consenso en Michoacán. Hoy más que nunca, México requiere de una sólida identidad nacional, dijo, y como país no se debe permitir ningún agravio ni acto xenofóbico en contra de los mexicanos y de los michoacanos que viven fuera del país, sentenció tras condenar toda forma de discriminación racial que sufren los conacionales allí en de las fronteras. En la explanada reservada en honor al padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador y quien encabezó la lucha independentista, el funcionario precisó que la capacidad de discernir y disentir es una oportunidad que obliga al diálogo y al entendimiento. Y es ahí que el llamado a la unidad se hace necesario para reforzar nuestra identidad y sentido de pertenencia. Honrar a la unidad y a la independencia nos obliga a la búsqueda de acuerdos, sostuvo. Pronunció López Solís ante el gobernador Silvano Aureoles Conejo y el general Felipe Gurrola, así como diversas autoridades, que conmemorar 206 años de independencia es asumir un claro compromiso de honrar a los hombres y mujeres que lucharon por darnos una patria libre y reivindicarles, muchos de ellos michoacanos, quienes aportaron la sangre que hoy transita por las venas de la República. La independencia y el parto de la nación es el hecho más sublime de la historia de México que impulsa la perspectiva del presente y que sociedad y gobierno deben enfrentar los retos de la pobreza y desigualdad, del crimen y la falta de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones y del desencanto de los jóvenes. Teresa de la Torre, Respuesta.